Bacamol de Estrello de Estilo, Nayarit, muy rico. ¿Tú me puedes dar guacamole? No, ya te he dicho que compres. ¿Entonces no me das? No, compra. ¿Entonces no me das, Toñito? No, ya te he dicho que compres porque se me acaba. Ya te lo acabaste. No, ya te he dicho que compres. No, ya te he dicho que compres. Armando, ¿qué te parece, Guayabitos? Está muy agradable. Tiene un clima excepcional en febrero. Se los recomiendo a los que quieran venir. En estas fechas está muy recomendable. Porque ya he venido en mayo, junio y hace mucho calor. Ahorita está muy agradable. Está fresquecito, está rico, está sabroso. Muy sabroso. Oye, ¿y qué está más sabroso? ¿El clima o el guacamole? Bueno, el guacamole pues hay distintas variedades. Volvemos a lo que te digo. Si no está hecho con el aguacate michoacano de la región del Guapan, eso es un guacamole. Pero este es el de Eric, ¿no? Pan de plátano, pan de queso. ¿Lo sientes tú diferente al de Michoacán? Muy diferente, algo. ¿Está malo este o está bueno? No, no está malo, pero está bueno, está bien. Pero el sabor del de Michoacán se siente, se disfruta mal. ¿Y tú, Toñita, a ti sí te gusta el guacamole de Nayarit? No, me gusta el de Michoacán. Pero tú, yo te estoy pidiendo de este que me des y no me quieres dar. ¿Y por qué no le ofreces? ¿Por qué no me ofreces? No, para que compres. Es que no traigo dinero pues. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste si no traes dinero? No. O sea, que me... que me apoya aquí la gente. Y si veo con mis amigos, pues qué mejor que... Que disfrutar de un rico guacamole, amigos. Ya les digo. Los únicos amigos es el dinero y... Y unos totopos. Unos totopos a toda la... Ya se lo jodieron, no me están dando. Te hablo de... Te hablo de... Te hablo de gusgus estos. Ándale, no. No pues, no sean gusgus. Deja. Mira, Toñita, déjame. Pues algo... Ay, qué bárbara. Desde aquí, amigos. Desde Guayabitos. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Y un... Platito... De guacamole. Con totopos. Otro corto. Te hablo, eh? De joder. Y un primer restaurante. Igual tenemos un... ido de platano. Lambado, Eribe. Hermana, nos caminaron. Gratito... Veamos los caminos... Es un saludo. Es un saludo.